Desde hace algunas semanas se dio inicio a la obra de pavimentación de la vía del Lago La Samaritana que lleva un importante avance en los trabajos que ya se encuentran en el sector de Juan XXIII. En el Lago La Samaritana hemos venido trabajando, habíamos tenido digamos que un inconveniente sobre el sector específico de Juan XXIII referente a unas adecuaciones de redes de alcantarillado pluvial. Se adecuaron ya, se hicieron los trabajos pertinentes para lo que conlleva adecuación de estas redes y hoy en día se están haciendo ya trabajos de mejoramiento de la infraestructura de pavimento. Se están generando todos demoliciones para poder iniciar con la adecuación de la subbase, base y luego la carpeta asfáltica calzada completa sobre todo este tramo y vamos a poder entregarles muy pronto a la comunidad de Juan XXIII este segundo espacio en muy buenas condiciones. Esperamos que todo se dé según lo contractual y poder seguir trabajando, avanzando hacia el sector del agua de la Virgen y la Samaritana donde también de este contrato se desprenden unas intervenciones sobre el sector rural correspondientes a placas huellas, muros y alcantarillas. Pidió a la comunidad tener paciencia por algunos cierres viales que son necesarios para la ejecución de la obra. Si en estos momentos, desde el día martes o lunes, lunes o martes se hicieron los cerramientos, los desvíos del tráfico sobre este sector para poder generar trabajos en buenas condiciones, recordarle a la comunidad que estos cierres van a ser temporales, no van a abarcar más de dos semanas, esperamos, para poder generar los trabajos de muy buena calidad y pues obviamente poder entregarle a la comunidad este buen trabajo, este beneficio de tener la vía en óptimas condiciones. Recordemos que el proyecto contempla la recuperación de los tramos deteriorados en donde se invertirá la suma de 2.000 millones de pesos.